Este miércoles, el exmandatario regional denunció que efectivos de Policarabobo habrían irrumpido arbitrariamente en su oficina ubicada en la sala situacional del PSUF donde tiene sus oficinas, por lo que hizo un llamado al fiscal ilegal Tarek William Saab para que tome las acciones correspondientes ya que según Amel Yach, la policía estadal y el secretario de gobierno de Carabobo violan la ley y la gobernación de Carabobo asumió la administración de los galpones de la comercializadora de alimentos Carabobo. K. Alimca, hasta hoy presidida por Miguel Flores, autoridad única de alimentación en la gestión de Francisco Amel Yach, según publica el carabobeño. Asumimos la administración de Alimca de manera responsable, dijo en un tuit el secretario de gobierno, Jesús Santander. Anderson Rodríguez es el nuevo presidente, completo. La comercializadora alimentos Carabobo K. Alimca, se encarga del embalaje de los alimentos que son repartidos posteriormente por los consejos locales de abastecimiento y producción, CLAP, en las comunidades. Durante su campaña electoral por la gobernación de Carabobo, Rafael Lacaba visitó la empresa y aseguró a sus trabajadores que son la fortaleza más grande que tiene la revolución. Este jueves publicó varias imágenes donde se evidencia acaparamiento de alimentos. Recorrido en el centro de acopio mixto Batalla de Carabobo en Valencia. Comida almacenada que debe salir ya para la calle antes de que se eche a perder, publicó en sus redes sociales. La toma de la empresa se produjo minutos después de un impas con el exgobernador, quien desde su cuenta de Twitter criticó el accionar del secretario de seguridad y de la policía de Carabobo durante una incursión en la sala situacional del PSUF. En vez de desmentirlo, lo ratificó a través de su cuenta de Twitter, diciendo que era una sala situacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, SUF. Lo insólito es que después que afirma lo primero, transcurrieron 48 horas para venir a desmentir que tales galpones no le pertenecen al PSUF y entonces, ¿de quién o quiénes son tales toneladas de alimentos? Poco tiempo después se conoció que Miguel Flores, cercano a Amel Yach, era sustituido por Anderson Rodríguez. Toneladas de alimentos y medicinas consiguieron funcionarios de la policía de Carabobo en las oficinas y galpones pertenecientes al exgobernador de Carabobo e integrante de la asamblea prostituyente. Sin embargo, la sorpresa que se llevaron los funcionarios, quienes se encontraron en un depósito que tenía en el municipio carabobeño de Huacara, estaba contentivo de toneladas de alimentos y medicinas, presuntamente acaparadas. Hasta el momento se desconoce a qué obedece este tipo de acción contra el exgobernador, sin embargo al parecer que entre bomberos se están pisando la manguera, ya que hasta a este enchufado del régimen le llegó el carro de Drácula de la Cava. En otras palabras, Francisco Amel Yach nos ve la cara de pendejos. Si esto fuera otro país, con una democracia en plena libertades y autonomía de poderes, hace tiempo tuviera orden de aprehensión por abuso de poder y mantener en clandestinidad toneladas de alimentos. Es curioso qué diferencia existe entre un comerciante que vende ropa y calzado a la vista de todo el público, pero tiene un espacio escondido para la venta de alimentos, y un político que no informa a las comunidades que tiene en su administración por no decir bajo su poder, una considerable cantidad de productos para el consumo humano, y cuando estos aparecen sale con su cara muy lavada, a decirnos que pertenecen al SUV. Ahora nos preguntamos qué vaina es esa de que una sala situacional de un partido político tiene toneladas de alimentos, cuando el pueblo reclama comida en el medio de una terrible escasez y perversa inflación. ¿Qué ocurriría si semejante cantidad de alimentos se hubiesen encontrado en una sala situacional de cualquier partido de oposición o algún particular, como por ejemplo anexa de empresas polar, sin la debida certificación de origen y guías para la distribución de tales productos? Si me preguntan, diría, que Maduro, Cabello y toda la cúpula del SUV, incluyendo la constituyente, habrían emplazado al fiscal para que iniciara una investigación por traición a la patria a los involucrados, pero como en este caso el responsable es Francisco Amelguiach, es decir, el integrante del máximo duodinámico panegírico y zascandil de Diosdado Cabello, el otro es Pedro Carreño, este sale diciendo que es comida para el pueblo, que debe ser distribuida por los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP. Buenas tardes mi gente, reproduzcan, reproduzcan todos esos videos, toda esa foto, ellos hablando de que la oposición somos grandes acaparadores y los primeros acaparadores son ellos, bandidos, ladrones, usureros, narcotraficantes, compartan, compartan todo eso a nivel nacional e internacional, de frente y sin miedo, la cava, el gobernador la cava en el estado de Cabo, allanando los depósitos de Amelguiach, grandes depósitos llenos de comida, son varios depósitos, alrededor de 20 depósitos llenos de comida y medicamentos, que tiene ahí a Meliás, hombre del Pesú, y la cava, hombre del Pesú también lo está allanando, es una guerra cuchillo que tienen entre los dos, tiene el Pesú en Carabobo, eso es bueno que esté pasando, difundan eso, difúndanlo de frente y sin miedo a nivel nacional e internacional, que se conozca, que llegue hasta los confines, además allá, allá en los Estados Unidos, para que se lo terminen de llevar preso, con la braga anaranjada, de frente y sin miedo.